bienvenido comunidad coffee break tv este es un tutorial más que van a salir para toda la vida en el día de hoy vamos a estar creando un blog en la plataforma roya como ven tengo la página de google o google como ustedes le llamen abierta para comenzar a crear nuestro blog lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la parte superior derecha de la pantalla donde vemos varios iconos y vamos a colocarnos encima de que tiene varios varios puntos que son las aplicaciones de google aquí vamos a darle un clic izquierdo para buscar la aplicación blogger como no la vemos hay de en esa que están ahí como esta barra de desplazamiento vamos para abajo y vemos que aquí está blogger damos un clic para cesar a ella esperamos unos segundos y aquí está nuestra página de blogger aquí hay un blog abierto porque ya lo he creado anteriormente vamos ahora a la página a la parte superior izquierda donde dice nombre del blog vamos a desplegar el menú y como vamos a crear un blog nuevo vamos a darle a blog nuevo se nos abre esta ventana que es para poner la identificación de nuestro blog en el título es el nombre que va a aparecer en nuestro blog el banner de nuestro blog pensando vamos a poner sol puerto plata en la dirección esta es la url de nuestro blog ustedes han visto que hay página www.google.com es la url ese nombre que vamos a poner aquí yo voy a poner sol y si me dice que está disponible lo tercero es elegir un tema el tema es la apariencia de nuestro blog yo voy a elegir esa que dice emporio y le voy a crear blog esperamos unos segundos y este es el back end de nuestro blog es decir el área de trabajo del programador del diseñador de que va a subir la noticia los artículos esta es el área de trabajo para ver cómo está nuestro blog es decir lo que la persona ven vamos aquí en la parte superior izquierda que dice del blog le damos un clic izquierdo y este es el blog como las personas lo ven no hay nada está en blanco porque no hemos publicado ningún artículo ninguna noticia entonces este ha sido el tutorial de cómo crear un blog en la plataforma blog en la plataforma blog recuerden suscribirse a nuestro canal activar la campanita de notificaciones para que le lleguen todas las notificaciones cuando subamos un vídeo nuevo en el próximo tutorial y estaremos hablando de cómo crear una entrada es decir cómo subir una noticia crear un artículo y demás gracias y nos vemos en el próximo vídeo ah ah